El sector asegurador tiene toda la voluntad en contribuir al desarrollo de un segundo pilar, pero el sector asegurador solo no lo puede hacer, porque esto es lo que ha ocurrido desde 1987, que no es ayer, cuando se dicta la ley y el reglamento de fondos de pensiones y aquí estamos. Hemos trabajado sobre estrictos criterios de voluntariedad y esto da de sí lo que da de sí. Por tanto, nosotros estamos defendiendo un modelo basado, primero, en una transparencia en la información en relación con los ciudadanos. No podemos estar sometidos a este vaivén de un político diciendo que las pensiones públicas tienen problemas y a continuación el gobierno de turno, que da igual del color que sea, sale y dice no, no, no tenemos ningún problema. Bueno, los ciudadanos queremos saber cuáles son las expectativas de pensión que racionalmente podemos esperar, porque de esa manera podremos tomar decisiones de ahorro informado. En segundo lugar, acercar la fuente del ahorro a la fuente de generación de riqueza siempre ha sido muy eficaz y no tenemos que inventar la rueda, existen modelos en Europa de segundo pilar que están perfectamente contrastados. Defendemos el autoenrollment, que básicamente consiste en que la empresa quede obligada a ofrecer al trabajador un sistema de ahorro complementario del que el trabajador puede voluntariamente excluirse, pero tiene que hacerlo. Y de lo contrario, pues contribuirán a la generación de este segundo pilar, tanto el empresario como el trabajador.